Bienvenidos, esto es Vagonis, bienvenidos a la cuarta parte y última de mi serie de Booster Box Evolutions Voy a abrirlas ya rápidamente Hemos sacado buenas cartas y pues esperamos cerrar con éxito, ¿verdad? Ok Broxiveth, Hanta, Revive, Magnemite, Charmander, Seal, Staryu Dodo, Reverse, Electabuzz y un Farfetch'd Tenemos Energy Retrieval, Kakuna, Slowbro, Spirit Link, Diglet, Booster, Mag Chop, Growlet Un Nine Tails Break Y un Dew Gun Déjenme ver No, si está chida Vamos a ponerla ahí A ver, ¿qué tenemos aquí? No invento, yo creo que ese es de los sets más repetidos, no mames Un Kakuna Reverse y un Raticate Ok, eso se lo se ve en un lado Toma, no es que es perro Pikachu Reverse, ok Y Arcanine No me había salido el Arcanine, yo creo que es de las raras, no tan comunes, repetidas Esperamos sacar algo, perro Tenemos ahí el Magma, Switch, Maintenance, Gasly, Caterpie, Energía Un pequeño problema con la cámara, se me paró Pero tenemos este Magchul Reverse Y última carta, tenemos un Dragonite EX4R Vean nada más esa pinche carta perrona Está muy cabrona, la verdad Ahí está Todavía nos quedan packs por abrir ¿Qué tenemos por aquí? Lionsing Sorry, Spirer Link Super Potion Nightshot Pikachu Todwell Caterpilla No mames, déjame brinco ya Tenemos un Polywell Reverse Ahí está Y un Arcanine Ok, este es el pack de los Arcanines Pensa menos de los Arcanines Aquí tenemos que de las packs Que para hacer este grande Apertura de Booster Box Evolutions Tenemos, Double Curse Energy, Heversalve, Metapod, Widow, Magical, Red Energia, Voltix, Midorand, Ponica Reverse, y última carta, otro Radicate. Tenemos los packs, Tenemos aquí, Energy Retrieval, Kakuna, Slowbross Redlink, Voltix, Ratata, Zephyr, Poliwag, Midorand, Chansey Reverse, Escarterrara, y un Arcanine. Último pack, Otor Granada. Mystery Stamination, Blastoise, Hunter, Magical, Honix, Sansu, Bullpips, Electabuse, Cartas Reverse, Bloops, Rift, y última carta, un Radicate. Ok, pues básicamente la carta más rara fue Dragonite. ¿Encuentas? Dragonite EX4R. Vean nada más. Si les gustó el video, suscríbanse. Esperen las próximas aperturas de Pokémon TCG, entre otras cosas. Adiós.